Bienvenidos, chavales. Estamos en la Play 4. Vamos a abrir los 10 sobres de estos azulitos. Ya sabéis que abrí los 10 sobres azules en Xbox. Lo mejor que tocó fue un Ramsey Manos de Match, que por cierto estoy hoy sorteando en Twitter, así que pasaros por mi Twitter, ¿vale? Seguidme y tal, y ahí está el sorteo para el que quiera un Ramsey Touch. Uy, Touch, Manos de Match. Estoy de Touch, madre mía. Quiero un Touch, quiero un Ronaldo Touch, quiero algo Touch, un azul sano, que me toque algo. Que no me ha tocado nada en la BMW. La verdad es que no estoy viendo en Twitter mucho movimiento. Me ha tocado Cristiano, no he visto muchos Cristianos. Pero bueno, hoy la final de la Champions. Vamos, espera. Hoy la final de la Champions, y como yo no puedo ir a Lisboa, voy a ir a... aquí estoy viendo. Ahí está, al Bernabéu. Por lo menos algo es algo. Vamos a ir unos cuantos amigos al Bernabéu, que es lo más parecido a estar en Lisboa para ver la final de la Champions entre el Madrid y el Atleti. Decidme vosotros con qué equipo vais, si Madrid, si Atleti, si os suda los huevos. Pero bueno, vamos con el primer sobre. Ya sabéis que para pillar monedas, la descripción, lo típico, tutorial de cómo comprarlas. Y código de descuento Mario. Vamos con el primer sobre. Se viene el primero, venga, va. Vaya mierda. Vaya, ojo Raúl García, del Atleti, que juega la Champions hoy. Vaya mierda. Vaya basura de sobre. Bueno, bueno, bueno. Primer sobre, lamentable. Pero lamentable, o sea, lamentable. También, ¿sabéis que va a salir una aplicación gratis de Ultimate Team del Mundial para todas las consolas, no? Va a haber unos sobres, que tú abres los sobres, van a ser intransferibles los del Mundial. Y va a haber un Ultimate Team del Mundial. Toca a Muller, a Guamellán. Vaya, Televerrati, que estaba Toch la semana pasada. Lo de siempre, macho. Básico, pero yo es que no quiero química básica. Por lo que decía, un Ultimate Team, una aplicación. Va a ser gratis, tú te lo descargas. Y va a haber un modo de juego Ultimate Team del Mundial. Solo a base de sobres te vas haciendo el equipo. Y dentro de esos sobres, que no se pueden ni vender ni nada, ni cambiar ni nada, pues tú te haces tu equipo a base de sobres. Claro, y de joder, me compro sobres y luego no tengo nada. No, dentro de esos sobres habrá un sobre de oro gratis para Ultimate Team normal. Que eso ya sí que lo podrás vender. O sea, que no es que compres ahí sobres para nada. Compras sobres para hacerte tu equipo y aparte tienes un sobre de oro gratis para hacerte tu Ultimate Team normal. A ver qué tal, tiene buena pinta eso. Ya haremos alguna serie o algo. Terry, tío. Madre, tío. Es que... Y Toprak también. Mira, tío. Me salen tots de otras semanas, tronco. Vaya. Tirador. Centinela. Argentina. Estamos en la mierda, tío. Es que estamos en la mierda ya, como siempre. Y eso, en el de Ultimate Team S7 dan las nuevas equipaciones de todos los equipos del Mundial y todo. Tiene buena pinta, la verdad. Manos de más de los partidos del Mundial. Pues así va a estar más entretenido. Quedan siete sobres. Quedan siete sobres. Muchos bla, 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 pero pocos azulitos, pocos tots. Madre mía, Walcott. Bueno, muchos jugadores de oro brillante, por lo menos, para... Para descartar, básicamente, la verdad. Madre mía. Joder. No me ha tocado ni un tos de momento de la BBVA. Tampoco ha abierto muchos sobres. No quiero que este sea el último pack opening de la BBVA. Creo que hay que aprovechar. A ver si salen en algún momento alguno más así guapo. Pero es que te toca Ronaldo y te da la vida. Te toca Ronaldo y te da la vida. Venga, va. Podemos. Podemos. Macherano, tío. Macherano. Que sí que eres de la BBVA, pero que no vales una... ¡Mía, Ram! Pero no está a manos de Mach. Bueno, ya se habrá acabado entonces. Me toca Ramsey y ahora otra vez. Digo yo que ya se habrá acabado, claro, lo del Manfer. Bueno, cualquier arena también para descartar. No te descarte, imagino. Nada, venta rápida. Vamos a ver cuántos quedan. Vamos a ver. Espera, sí. Tengo puesto el micro, ¿no? No sé qué micro tengo puesto. Ah, el HD. Bueno. Me estaréis escuchando un poco peor. Se me ha olvidado poner el micro, bueno. Pero bueno, lo que hay. Por retrasado mental. Venga, va. Venga, un azul. Un azul. Joder, tío. Riquelme. Este sí que es leyenda, Riquelme. Este ya tiene unos años. Pero vamos, sigue teniendo calidad. Y el resto, mierda, 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 mierda. La equipación del Madrid. Vaya tela. Vaya tela. Es que es increíble. Nada, quedan cuatro. En los sobres azules estos es cuando me han tocado algún Tots las semanas pasadas. El Sterling, el Wallen, el Wallen S. El Ramsey y Tots. El Ramsey y Marloce más tocó la equipos también en un sobra azul. Y nada, tío. Chesney. Boyan. Pero ¿cómo me puede tocar Boyan? Joder. Estilo de equipa básico. Es que yo de verdad... Es que no entiendo por qué toca estilo de equipa básico. Bueno, a ver si esta semana subo una review. Bueno, squad build de review más o menos del equipo brasileño que me está haciendo para... Para el torneo este que tenemos en Play 4. Me ha tocado Brasil. Pues me he creado un equipo de Brasil muy sano. Ya veréis. Dani. Dani que también estaba Tots. Y tiene que tocar aquí, tío. Nada, tío. Que nada. Bueno, recuerdo un Paco Penic que tocó en el último también. Un Calle Juan Tots que tocó el último. En el último sobre. Y de los que yo no veo que vaya a tocar. Un Pepe, un Ramos, aunque sea. Algo. Algo, tío. Tampoco. Ya Cristiano me olvido porque Cristiano me va a tocar. Pero un algo. Venga. Venga. Por favor. Por favor. Y tú, Cebina, con esa cara. Que no sé. Madre mía. Ojo. Dos mil monedas. Cuidado. Cuidado dos mil monedas. Lee. Me importa. Estamos en la mierda, chavales. Estamos en la mierda. Y esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. Este es el Calderón. No. Es que no lo vamos a meter. Porque ahora no se ve completamente nada. Esta equipación está guapísima. Pero que es que no. Vente rápida de todo. Y a la mierda. Pues nada. Vamos a por el último. Venga. Habéis visto lo que ha tocado, ¿no? Nada, tío. Absolutamente nada. Increíble es lo de este Paco Penitiro. Es que yo flipo. El último puede ser la clave. Ojo que eso también es verdad. ¿Estamos tontos o qué? Pedazo de mierda. Ya habéis visto cómo tirar 150.000 monedas a la basura. Así. Voy a abrir otro de 7.500. Para ver si... Para ver si me toca mierda. Porque es lo que va a tocar. Buenas, chavales. Por lo menos dejarme un like. Aunque sea. Para esta mierda. Algo es algo. Algo es acabo. Porque no sé. Es que... Qué mala suerte. De verdad. En la Play no tengo suerte ninguna. Estamos en la Play 4. Y nada. Mira, tío. Mira, tío. De verdad. Qué asco de sobre, chaval. Me toca brillante un escudo. Es que... Bueno, vamos a abrir el último. Ya de rayado. Ya me he rayado. El ultimísimo. No voy a mirar. No voy a mirar y ya está. No miro. No va a tocar nada. Pero... Vamos a ver. Pero es que de verdad, tío. Cómo tirar... 160.000 monedas, por lo menos. Vaya tela, tronco. Flipas el pack opening de mierda. En fin, chavales. Pues eso ha sido el pack opening. Lamentable, de verdad. Ya solo falta que... Que hoy gane el Atleti y la Champions, ¿no? Y ya... Madre mía. En fin, chavales. Comentar un poco... Sobre todo el partido hoy de la Champions. Con quién vais. Para ver un poco mis suscriptores. De qué lado van. Porque lo que es comentar estos sobres ha sido el asco. El asco. En fin. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.